Eso de... No, 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 no... Me dejé de ser sin ti en la noche cuando de las doce se me va a enfrentar Lo que no quiero es para mí sin hablar de la gente Lo que me duele es el ser descubierto a él Me duele que estés tan guapa ahora que estás lejos de mí Y si eres el cinturón, esta vez te sonreí Recuerdos en blanco y negro, pero tus codos en color Me niego a decir que te echo de menos Me niego a deberte admitir que odio que estés tan guapa Si vas a noche, deja que te arroje al caer la noche Si vas al sol, déjame tenerlo en ese futuro Tengo una espina clavada al fuego de tus pupilas Y en el costado tengo una herida en tus sudores No quiero amores correspondidos, te quiero a ti Ya no soporto, no sé parte de ti Me duele que estés tan guapa, por la que estás de concedir Y si eres el cinturón, pues saberte sonreír Recuerdos en blanco y negro, pero tus codos en color Me niego a decir que te echo de menos Me niego a deberte admitir que odio que estés tan guapa